Sí, sí, hay que ir a visitarla y me encantaría comprarme algo para mi cumpleaños, porque ella me vicio mucho para mi cumpleaños. ¡Ay, está ahí el guapetón! ¡Hola guapo! Guapetonas mías, guapetonas mías, ¿cómo están? ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Qué bueno verte! ¡Qué alegría tan grande! Igualmente contento, porque además es maravilloso tu madre, que está preparando la vuelta, tu hija, que está genial en lo que hace Paz y brillante, vos que sos maravillosa, tus compañeras divinas, estoy acá feliz con ustedes, feliz, 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 feliz. ¡Qué bueno, mi amor! ¡Qué bueno! Yo estaba tan contenta de verte en él cantando, porque decía, él es, la verdad, yo conocía mucho a los padres de Pepo, porque eran amigos de mis padres, ¿no? Pero vos cuando dabas una devolución, yo voy a saltear etapas, después volvemos a hablar de vos, pero cuando te escuchaba una devolución, decía, es un maestro, ¿por qué él está mirando? Si el piso está sucio, si el micrófono está limpio, todo, tiene esa imagen de director de cine, y cuando él decía con cara de póker, o sea, cara de nada, ¿qué tiene que ver ese sillón ahí? Porque él ve la foto completa, me mataba, mi amor, me mataba, mi amor. Repito, decías una palabra cuando no te terminaba de encajar, ¿cómo era la palabra? Increíble. Espléndido, ¿no? Increíble, increíble. Te vas a ver una obra, te digo, les comento, van a ver una obra que no les gusta, y tenés que bajar por educación. Entonces, ¿qué tal? Increíble, increíble. ¿Eso te lo enseñó tu madre? Sí, 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 la capaz. Bueno, a mí la mía, a mí la mía me enseñó, no estamos revelándolo, a mí la mía me enseñó a decirle, ¡qué esfuerzo! ¡Buenísimas las dos! No es ni qué bueno ni qué malo, qué esfuerzo fue esto. Bueno, mi vida, ¿cómo estás? Te fuiste, la tía Carmen, ¿cómo estás? La tía Carmen es Highlander, porque tuvo a los 90 años el positivo y fue asintomática. ¡Qué bárbaro! Así es, gracias a Dios, está bien, muy tierna, tenemos charlas bellísimas, es una mujer muy sabia y muy generosa, muy generosa. Sí, sí, esas mujeres son sabias, son sabias. ¿Y estás dando clases de teatro por Zoom? Claro, 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 porque hace como tres meses, cuatro, una amiga me dijo, la hija, una amiga, ¿por qué no das clases por Zoom? Dije, ¡ay, qué buena idea! Yo pensé que iba a ir nadie, qué sé yo, tres, cuatro, no te puedo contar la cantidad de alumnos que tengo, y de Japón tengo alumnos. ¡Guau! Pero lo malo es que ni ellos hablan español ni inglés, y yo japonés no tengo idea. ¡Ah, no es un hispanoparlante! ¿Es un japonés japonés? No sé, ellos bailan tango, entonces yo los tengo que ir dirigiendo en el tango, que no tengo la más remota idea del tango, como técnico, pero es muy interesante la experiencia. Pero ellos están fascinados, y yo también lo paso muy bien, y además lo hacen muy temprano a la mañana, porque ya son doce horas más, entonces a las diez de la mañana tengo que hacerlo, como yo me levanto muy temprano, no tengo problema. Pero con el cantando hubiese sido un problema, porque, digamos, yo con el cantando, que fue uno de los motivos también, luego de la lamentable situación, que por suerte salió bien, yo llegaba, yo vivo en Pilar, y soy muy obsesivo con el horario, entonces, y puntual. Entonces salía a las siete de la tarde, siete y cuarto, para llegar allá, que llegaba, cuando había tránsito en el horario, llegaba a las ocho y cuarto. El programa empezaba a once menos veinte, entonces leía, jugaba al solitario, y después terminaba a las doce, llegaba a casa a la una, comía algo a las dos, a las tres me dormía, y a las ocho ya me despertaba. Y no, no es vida. Agotador, agotador. Pero lo pasé muy bien, porque todo el mundo fue muy gentil, la producción, mis compañeros de paneles, o sea, lo pasé bien, muy bien, fue muy agradable. Pero mi mundo es el teatro, mi mundo es el teatro. Claro, fue una experiencia que valió la pena para darte y reconfirmar una vez que tu mundo es el teatro, y dentro del teatro, todo lo que sea lo musical. Claro, mi amor. Porque vos implementaste en Buenos Aires, que vengan de otros países de Latinoamérica, como en New York, que vas a ver comedias musicales, vos implementaste que vengan a ver comedias musicales aquí. Las nuestras. Te quiero aclarar lo de las clases, porque quien quiera tomar clases, aunque ya tiene que ser para octubre, tiene que escribir a Pepe Cibrián C en Instagram. Pepe Cibrián C. C de Carlos. C de Carlos. Y el 24 de septiembre voy a hacer por Platea.net un streaming que se llama Pepe Cibrián Canta Sus Musicales. Y voy a cantar mis musicales y contar las anécdotas sobre cómo se hicieron, de qué manera. Esto es a las 8 de la noche por Platea.net. Y luego voy a vender mis anillos. ¿Por qué te vas a despojar de tus anillos que tienen tanta historia? No, te voy a explicar. Yo tengo 410 anillos. No es broma, te juro, te muestro cajas. Te muestro en este instante. Entonces, yo siento que a esta altura de mi vida, luego de los cánceres, luego de una cantidad de cosas que me han pasado, un accidente de cráneo, siento que las cosas tienen que estar como livianas de equipaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿ves? Estas son algunas de las cajas que tienen historia. ¡Uh! ¡Mirá! Entonces tengo 400, mi amor. Entonces no voy a depender de todo, pero me dependeré de 200. Claro. No es un problema económico porque si no lo diría, porque nada más digno que tener algo propio que uno pueda vender, porque para eso están las cosas, para venderlas, para desempeñar. Entonces, las veces que yo he empeñado cosas de mis padres, no pasa nada, no es malo. Pero sí, entonces, él se va a llamar arroba colección P. Cibrián, pero esto va a salir la semana que viene, con un catálogo, con todo esto, arroba colección P. Cibrián. O sea, he dicho un... Ah, y aparte estoy por estrenar con Moria Kazan, ¿sabías? No. Ah, lo de la drag queen. La drag queen. Claro, no, sí, sí, no, no, no. Bueno, voy a estrenar una obra que ella hizo con Nacha Guevara, La gran depresión. ¿Pero la vas a hacer con Moria? ¿Vos vas a hacer el personaje de Nacha? Claro, voy a hacer de mujer de nuevo. De nuevo, como hiciste en, ¿cómo se llamaba? Sugar. No, Priscila. No, Priscila. Priscila, Priscila. La dama de las rosas en el San Martín año pasado. También de mujer, o sea, que ya me han encasillado en hacer de transformismo. Pero me encanta, porque yo te vi en Priscila y era conmovedor. En Priscila, ahí está. Es espectacular. Y la obra es muy linda y me encanta trabajar con Moria porque es una profesional impecable. Y lo sé y lo voy a disfrutar mucho. Bueno, ustedes hacían un dúo muy cómico en el cantando, porque ella te apuraba y al final terminaba tu devolución, hacía como el resumen ella. Yo estaba arreglado entre los dos un poquitito. Claro, claro. Nos divertíamos. Pero ¿cuánta gente descubriste vos como artista? Porque una cosa es gente que luego fueron figuras, otra cosa es gente que luego fueron profesionales. Entonces, desde ese lugar cientos, cientos que luego fueron profesores, actores de Andergen, se fueron del país y triunfaron en otros lados. Mucha gente, mucha gente, pero yo creo que dejo una marca muy importante que es la disciplina del teatro. Claro. Cuando en las pruebas, en las audiciones o en las funciones, alguien llega dos horas antes, le dicen, vos trabajaste con Pepe, ¿no? Porque yo llego dos horas antes. Me parece que es dar el ejemplo, ¿no? Es dar el ejemplo siempre, siempre. Decime, Pepe, ¿y quién es Luis que adoptaste? ¿Cómo surgió en tu vida? Porque vos lo intentaste muchos años. Sí, 15 años, 15 años. Pero lo que pasa es que Luis tiene 20, lo conocí de 25, ahora tiene ya 27 para 28. ¡Ah, hace dos años! Sí, 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 yo estaba recién separado de Santiago. Claro, me acuerdo. 18 años, estuvimos juntos. Y entonces yo fui a dar un seminario a Mendoza. Yo no podía estar solo en casa, todos los días tenía que venir alguien, un amigo, una amiga a quedarse, porque estaba realmente muy golpeado. Los dos estaban. Golpeado, muy triste. Hoy somos amigos del alma, familia, nos amamos con Santiago. Pero en ese momento no. Y entonces llegué a un seminario a Mendoza y vi a un joven, entre los muchos que había, que realmente es muy atractivo, pero no lo vi con ninguna, porque lo diría, no pasa nada, no lo vi con ninguna, más que me fascinó su personalidad y su talento, que luego fui descubriendo los días que estuve en Mendoza, y su bonomía, y su educación, y su encanto. Entonces me invité a él y a una chica al siguiente seminario que da en Villa Mercedes, llamé a unos amigos para consultarlo, me dijeron, ¿estás loco? Dije, sí, estoy loco. Gol gay, lo senté a Luis y dije, mira Luis, quiero explicarte esto. Yo soy gay, yo sé que vos no sos gay, y yo te puedo querer engañar, pero eso se ve en la marcha. Yo te propongo lo siguiente, yo te propongo que vengas una semana a casa. Si ves que tenemos una buena onda, yo te ofrezco toda la plataforma para que puedas estudiar teatro, canto, esgrima, lo que te dé la gana, ¿verdad? Y yo de vos necesito compañía. Y entonces estuvimos una semana, se volvió a Mendoza, trajo sus cosas, y hace dos años que convivimos, y es el hijo más maravilloso, y en vez de decirme papá, me dice Pepe, en vez de papá, Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. ¿Y qué dice la familia del sentir que hay otro...? No, no, la madre viene todo el tiempo, los hermanos, hemos formado una familia dentro de la familia mía, muy gentil, no vienen todo el tiempo, pero vienen muy seguidos, sí, 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 sobre todo su madre. Pero no lleva tu apellido. No, por ahora no. Ah, pero lo querés hacer todo legal. Podría ser, podría ser, tengo que pensarlo, pero podría ser. Y además porque de esa manera seguiría la rama del apellido Cibrián, porque conmigo se termina. Es verdad. Y también le darías una protección el día de mañana. Seguro que sí, yo creo que sí, pero sobre todo, bueno, eso es un tiempo que hay que tomarse y ver, pero es mi idea, es una de mis ideas, sí, sí, sí. ¿Quién estudia teatro? ¿Qué, mi amor? Sí, sí, sí. ¿Quién estudia teatro? Ah, bueno, entonces sí. Por eso mismo, claro, claro, es muy talentoso, pero muy, un hombre muy culto y muy preparado, y estado el día leyendo, informándose, tomando clases, yendo al supermercado, haciéndome todos los favores del mundo, siempre buen humor, es un ser muy mágico para mí, la vida me dio esa paternidad que no tuve hasta esta edad, bueno, seré grande, pero el tiempo que me dure, la quiero disfrutar. Absolutamente de acuerdo, me parece maravilloso. ¿Qué, Adri? Que digo que fue un impulso del corazón, porque vos lo viste ahí como habría un montón de otras personas. Sí, fue así, fue, yo soy un hombre muy afortunado en la vida, la vida me ha permitido pasar por dos cánceres, por una fractura de cráneo, por luchar en la vida, por encontrarme con los lectures, por cosas que me han cambiado la vida todo el tiempo, y sigo creyendo y sigo pensando en proyectos, en obras, en musicales, en cómo salir adelante, en este momento que estamos todos padeciendo, ¿verdad? Ustedes lo hacen por suma en su casa cada una. Sí, señor, cada una en su casa, pero quiero volver al tema de que también tuve la suerte de conocer, y estar mucho con Tito Lecture, que fue un ser extraordinario, extraordinario. Bueno, la verdad que con vos, ustedes dos, eran el agua y el aceite y encajaron maravillosamente bien. Maravillosamente bien, sí, sí. Maravillosamente bien. Te quería preguntar, Pepe, porque a mí me pasa a veces que, bueno, yo era muy mimada, y muy querida, y muy amada por mi padre, y muchas veces en situaciones difíciles lo invoco, ay, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. ¿Hacés lo mismo con Pepe y Ana María? Sí, absolutamente, absolutamente. Extraño sus consejos, extraño la charla, igual te pasa a vos y a todos los que hemos tenido padres generosos, ¿no? Entonces, sí, los extraño mucho, mucho. Pero como estoy convencido que todos nos vamos a encontrar arriba, estoy convencido de eso. Sí, sí, además todos vamos a estar de blanco, no sé por qué, pero imagino que todos vamos a estar de blanco. En la novela, en la novela, sí. Claro, claro, ustedes harán el programa de blanco, yo haré musicales de blanco, porque nos vamos a encontrar seguro, claro que nos vamos a encontrar. Por suerte dijiste que nos encontramos arriba y no abajo. No, no creo que no, 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 abajo no, abajo no, 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 no merecemos eso, no. Arriba, siempre arriba. Siempre arriba. Pepe, ¿y qué musical, porque tenés, sos tan gánico, que es impresionante, ¿qué musical cuando todo funcionás, el teatro, los artistas, te gustaría hacer? Voy a hacer uno que se llama Infierno Blanco. Ah, mira, todo blanco en tu vida hasta últimamente. Sí, es cierto, no me di cuenta, mira vos, no me di cuenta, Infierno Blanco porque trata sobre la droga. Es la historia del mayor dealer que hay, Escobar es un poroto, es un hombre joven también, que se enamora de otro hombre joven, que es un periodista, un tipo muy interesante, es la historia de amor de estos dos personajes. ¿Existe esa historia o es inventada? No, 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 la inventé yo, la inventé yo. Ah, bueno, bueno, sí, 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 está bien. Yo creí que era algo, yo me refería a esos musicales que vos hacés, bueno, todos fueron creados por vos, pero qué sé yo, algo o algo así. No, no, mi musical preferido es Calígula, que lo estrené durante la dictadura y que me representa de una manera, es brutal cada vez que lo hemos hecho, ha sido un placer tan grande y lo volveré a hacer seguramente. Calígula, te acordás de la película de Pierre Paolo, Pasolini, ¿no? Claro, claro, sí, 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 sí. Una gran, una gran película. Gran película, sí, mi amor. Por eso, desde mis obras creo que hay etapas, yo creo que hubo una etapa de estos personajes grandilocuentes, maravillosos, líricos, y ahora desde que empecé a actuar de nuevo, que fueron con Priscila, con la dama del Hombre de la Mancha, la dama de las Rosas, ahora esto con Moria, siento que necesito hacer musicales más costumbristas, más cotidianos, digamos. Claro, claro, te entiendo, te entiendo. ¿Tenés mucha ropa guardada de las obras de teatro? Sí, tengo dos cuartos inmensos, llenos, que no sé qué hacer con eso, porque todas esas cosas valen, cuestan un horror hacerlas, pero cuando las quieras vender, te dan tres pesos, pero no sirve a nadie, ¿para qué sirve esa ropa? Hay dos opciones que te doy. En la casa del teatro, ¿puedes donarlas y yo las vendo? No, en la casa del teatro no las quieren, porque son obras para teatro, eso, Marcela, son trajes de teatro, ¿no? Pero podés venderlas, que todo el mundo te las va a querer comprar de todo el mundo, por Mercado Libre, o bien hacer un museo también, ¿no? Que eso sería maravilloso, que Luis se pueda ocupar de eso. Es muy buena idea, sí, sí, sí. Es más, podés, no sé, arreglar con el Luna Park y los nuevos dueños, también para hacer una obra maravillosa, un museo, mostrar lo que fue, porque la ropa que hacía Pepe no era un trapito. No, no, no. Increíble, increíble. Vamos a repetir dos cosas, por parte. Las clases de streaming son Pepe Cibrián C, C de casa, para escribirse. Ese es tu Instagram. Y después, para vender esos maravillosos anillos y collares también. Sí, va a ver, va a ver, va a ver, va a ver. Para todo es Pepe, Pepe Cibrián. No, 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 es arroba colección Pepe Cibrián. Bueno, me faltó la palabra colección. Arroba colección Pepe Cibrián. Pepe Cibrián, así es. Y eso, ¿cómo lo vas a vender? Y se va a vender por Instagram, por Mercado Libre, por Mercado... Bueno, empezá a mostrar la ropa también. No me parece mala idea, me parece genial. Segunda etapa. Bueno, Carmen está bien, vos estás bien con Luis. Los perros, ¿cómo están? Los perros, ahí atrás los ves. Sí, allá está dormido. Estamos acá, este es mi cuarto. Y allá están dormidos dos. Acá tengo otro por acá y otro por acá. Porque tengo cuatro que viven, se me pegan. Camino un metro y ya están a lo mío. ¿Y seguís con ese jardín maravilloso? Sí, mi amor, sí, ya es la jungla mamazónica. Ese lo armaste todo con Santiago. Sí, sí, todo esto es... No está por planta. Sí, así es, mi amor. Pero hoy son 120 palmeras, 200 árboles, es un delito. Yo he sido muy exagerado, Marcela. Y más desde que fui a Nuevo Rico. Ahí cuando fui a Nuevo Rico, ahí gasté más. Pero sabés que te diste todos los placeres que te daban alegría. Y eso es fantástico. Porque cuando tenemos todo de blanco, no vamos a necesitar plata. Nada que no, mi amor. No. Y además a mí lo que más me ha gustado era regalar. Yo venía con valijas de regalos para mamá. Bueno, mamá era un árbol de Navidad. La tía Carmen, mis amigos, los invitaba a viajar afuera en el viaje. Todo eso que me dio, gracias a Lecture, ¿no? Indudablemente gracias a Tito y Ernestina, me lo dio la oportunidad de eso. Y ahora cuando viajo, ya no compro nada. Porque después de todo lo que me pasó, entendí que lo material ya no me servía. Tanto tengo, para mí, ojo. Pero te voy a decir algo. Ahora vendé. No es solo lo que... Lo material ha tomado otro valor después de esta pandemia en el mundo, ¿eh? Ha tomado otro valor. Hemos recalado y reconocernos en otros puntos de vista. Así es, mi amor. Sí, yo creo que esto... Espero que cambie al hombre para mejor. Que nos tome conciencia y que de alguna vez, no sé cuándo saldremos de esto. Pero indudablemente es una experiencia única en la historia de la humanidad. Y hemos sido protagonistas. Lamento la gente que se ha ido, por supuesto. Es lo más terrible. Pero bueno, todos los días se va tanta gente y mucho más que con el coronavirus de golpe. Pero esto ha impactado de una manera muy especial. Pepito, te amamos. Te adoro. Te veo... Te veo... Estás bárbaro. Mejor que en el cantando. Porque este corte de pelo le queda lindo. El corte de pelo es muy lindo. ¿Vos crees que...? Porque también estoy en Tinder. ¡Ah! ¡Ah! A ver, empecemos de vuelta. En Tinder. ¿No te da miedito? No, nada, 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 nada. Ahora estoy charlando con un señor de 50 años, encantador, muy simpático, muy agradable. He tenido charlas con gente y, bueno, no han funcionado. Pero a mí me encanta porque yo no voy a bares, no voy a reuniones, no voy a fiestas, no voy a nada. Yo no tengo posibilidad. Yo a Santiago, mi ex marido, lo conocí hace 20 años ya. Yo tenía mi casa en Punta del Este y él estaba trabajando acá porque era arquitecto ya a los 25 años. Y lo conocí por un... ¿Cómo se llama? Por un... ¿Qué edes? Por un chat, por un chat, por un chat. Y así nos conocimos. O sea que a mí el internet me ha venido bien, te digo, ¿eh? Pero decime una cosa, Pepe, en Tinder hay una desventaja. ¿Cuál? Todos te conocen más a vos que vos al otro. Sí, lo que pasa es que como creen que no soy yo, no me escriben. ¡Ah! ¡Al revés! ¡Ay, Dios! Claro, claro. Eso es un anónimo. Claro, porque también le pasó, salvando, porque ella es mujer, además, Sharon Stone subió a Tinder. Y la clausuraron, porque pensaron que era mentira. Claro, porque hay ciertas figuras que, claro, que no pueden creer, pero hay muchas figuras. Hay mucha gente famosa que está en Tinder, ¿eh? No, no creas que... ¿Y lo haces todas las noches? ¿Buscás, encontrás? No, no, porque, viste, el celular te marca clink, entonces ahí mirás y te enterás de gente que te puede servir. Pico, pico, cuando es el clink dicen pico, pico. Claro, eso, sí, 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 sí. Pero en alguna ocasión, más que hablar con este señor de 50 años, ¿has tenido, luego de la charla, algún encuentro? ¿En algún momento? No, porque en ese momento no se podía salir de casa, ni nada. Ahora sí, si yo voy a la capital, te podés encontrar en un bar, te podés encontrar en... Claro, claro. No, no, pero yo me refería, si previo a la pandemia, en alguna situación con Tinder, tuviste... No, no, porque esto lo empecé a usar en la pandemia. Mirá que bien. Bueno, este corte de pelo te queda muy lindo. Te queda bien el corte de pelo, te quedan bien los anteojos, estás rapidísimo, rapidísimo, me parece brutal lo de la venta. El streaming, ¿qué va a ser cuándo? El 24 de septiembre a las 8 de la noche por PlateaNet. Por PlateaNet, ¿sabés que podés vender cualquier cantidad de entradas y te venden en todas partes del mundo? Así que es PlateaNet mundial, mundial. Te quiero, te besamos, te acercamos y me encanta, me encanta, me encanta que estés ahí. Gracias Marcela, te amo. Porque yo a esta mujer la vine a hacer, me acuerdo perfecto, yo tenía... Sí, no sé, ella es mucho más joven que yo, pero yo llegué, me acuerdo de ver un chico y mamá fue a ver a Mirta a tu casa. Sí. Mirta estaba todavía esta con Valesciente y entramos con mamá y ahí estaba la bebota esta que ya la conocí. Sí, te quiero, te quiero, mi amor. Gracias a ustedes. Un beso muy bien. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias. Gracias a vos. Qué genial. Qué genial, alguien que ya estoy en Tinder. Diciendo, che, aviso, aviso, estoy en Tinder. Ay, bueno, Dulce Carola, les cuento, lanzó su nueva línea de belleza, Sin Parabénos, y no testeando.